El Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro abrió sus puertas anoche para presentar su 38ª edición. El presidente electo de Castilla-La Mancha participó en la inauguración, siendo este su primer acto público como nuevo presidente regional. Además de resaltar la trayectoria del certamen, García Págez se ha comprometido con el futuro del festival. En términos, si quieren, de fondo, me van a tener siempre, de verdad, de corazón y convencido desde todo punto de vista, apoyando la cultura, en mayúsculas. Pero, y si quieren también desde el punto de vista económico, ahora que está tan de moda. No creo que haya nada que aporte más valor añadido a una sociedad que a la cultura. El presidente de la Diputación de Ciudad Real renovó también el compromiso que la institución provincial mantiene desde hace años con este importante evento cultural. Caballero añadió que aunque la capacidad económica es modesta, se podría plantear incrementar el apoyo. En la Diputación Provincial, desde nuestra modesta capacidad económica, estamos convencidos de la importancia cultural y también de la importancia económica de esta cita. Por eso quiero anunciar el compromiso de mantener el mismo nivel de apoyo, si cabe, incluso incrementarlo en las próximas ediciones. El festival incluirá 93 funciones, el estreno absoluto de 11 montajes escénicos y el estreno en España de otros 11 espectáculos. Un total de 52 compañías participarán en esta nueva edición, de las cuales 39 son españolas y 12 extranjeras.